en www.telcel.com XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 20779 Los perdonaron con una votación dividida el Consejo General del INE rechazó retirarle el registro del Partido Verde como fuerza política nacional aunque ratificó que ha violado reiteradamente la ley, dijo que en todos los casos ha sido castigado Además el INE redujo las multas a los partidos en 49 millones de pesos Smartmatic no vuelva a prestar sus servicios de resultados preliminares en las futuras elecciones en Tabasco Pidió al PAN tras el informe que la empresa presentó justificando las fallas en los comicios Las fallas registradas por Smartmatic durante la jornada electoral no son solo culpa de terceros por lo que no deberían cobrar el recurso pendiente, consideró Morena De nada, hablan los consejeros del IEPC El tema de la compensación final los ha hecho emudecer y ahora tampoco quisieron hablar del informe de Smartmatic El IEPC deberá entregar su propio reporte de las fallas detectadas en la operación del PREPET para contrarrestarlos con los datos de Smartmatic antes de que se liquide el pago a la empresa, opinó el diputado Patricio Bosch En conocer los informes de resultados de las cuentas públicas 2014 se encuentran los legisladores locales, insistió la diputada Maite Dagbuk 7.2. El lunes será la audiencia final donde se definirá si Elvester Gordillo acreditó los requisitos para cumplir su sentencia en prisión domiciliaria La PGR solicitó 22 órdenes de aprehensión contra el personal que elabora en la guardería ABC por el incendio de 2009 que dejó 49 niños muertos y más de 100 heridos La PGR realiza una investigación en coordinación con autoridades de Perú, Argentina, Colombia y Brasil por el tráfico de droga en el que se ha utilizado el equipaje de mexicanos sin su consentimiento Que se revisen los antecedentes de una juez que aspira a ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia pidió al Congreso local un ciudadano que se dijo agraviado por la también titular de la Cuarta Sala Penal Fuerzas federales y estatales realizaron un cateo en el Cerezo de Jalpa de Méndez No se reportaron incidentes de acuerdo a las autoridades Que se despliegue la búsqueda y se entregue toda la información relacionada con la adquisición de bicicletas con las que se pretendía la prevención de la delincuencia ordenó el ITAIV a Seguridad Pública Siete de la mañana, tres minutos y es que aunque hay constancias de los convenios que planteaban la adquisición de bicicletas como parte del Programa Nacional para la Prevención de la Delincuencia Seguridad Pública declaró erróneamente indisponibilidad de la información, sentenció el ITAIV El Gobierno del Estado dispondría del empréstito de 626 millones hasta que los proyectos de las obras relacionadas con la implementación del nuevo sistema de justicia penal estén listas dejó entrever el Gobernador Núñez Atención a las autoridades municipales y de seguridad pública pidió a la Canaco para que se detenga o multe a quienes realicen pintas en monumentos y en la vía pública Sin agua se quedaron hoy varias localidades del municipio de Centro por la reparación de una línea afectada por quema de pastizales en el corredor Oculzapoteán-Macultepec se suspendió el servicio de hoy hasta el sábado Además en Ciudad Industrial, colonias y fraccionamientos de la zona habrá baja presión El SAS pidió hacer uso racional del agua pues la represión durará aproximadamente 96 horas También por la reparación de la fuga de agua potable El circuito Tabasco 2000 de la planta potabilizadora Villahermosa suspendió el servicio desde estos momentos y hasta las 12 de la tarde 7-4 pese a las protestas de la CENTE en Tabasco La Secretaría de Gobernación garantizó un inicio de ciclo escolar sin contratiempos Los maestros que no acudan serán sancionados, advirtió La Organización Mexicanos Primero exigió al presidente Peña Nieto al secretario de Educación Emilio Choyfed y al gobernador de Oaxaca no ceder al chantaje de la dirigencia de la sección 22 En espera de recibir la información completa del presupuesto base cero de 2016 antes del 8 de septiembre se dijo al gobernador Núñez ante la expectativa de los ajustes o fusiones que se prevén en algunos programas El Banco de México recortó por cuarta vez su perspectiva de crecimiento para el país en el 2015 Difícil ha sido para los tabasqueños adquirir viviendas a través del FOBISTE Anualmente se reciben más de 18 mil solicitudes sin embargo la dependencia solo proporciona alrededor de 700 reconoció el delegado Cristóbal Álvarez Hillary Clinton entregó al FBI el servidor privado de sus correos electrónicos 7.5 y una potente explosión se registró en la localidad portuaria china de Tianjin metrópoli industrial en la que viven 7.5 millones de personas hay más de 50 heridos y estos son los deportes En la fecha 4 del fútbol mexicano Jaguares derrotó en casa 2-1 al Cruz Azul Chivas le gana 2-0 al Morelia Pumas venció al Atlas 5-0 mientras que León venció 2-1 a Tigres Omar Bravo superó a Salvador Reyes con 123 goles en la historia de Chivas Messi, Cristiano y Luis Suárez son los finalistas para el más valioso de la UEFA El fichaje de Raúl Jiménez ante el Benfica está a punto de caerse ya que el Atlético de Madrid decidió cambiar los términos acordados El central mexicano Diego Reyes vivió sus primeros minutos con la casaca de la Real Sociedad en duel amistoso disputado frente al Panathinaikos griego el cual ante el cual se impuso 3-0 Costa Rica se quedó sin entrenador pues Paulo César Guanchope renunció a su cargo luego de protagonizar una pelea con un elemento de seguridad Las mexicanas Dora Mitzi González, Valeria López y Vianey Trejo tuvieron una brillante actuación al acaparar el podio de la natación en los Juegos para Panamericanos Toronto 2015 en la prueba de los 100 metros estilo libre Resultados de la Liga Mexicana de Béisbol, Tigres de Quintana Roo se impuso 6-4 a los Piratas de Campeche, Toros de Tijuana cayó 5-6 ante Saraperos Guerreros de Oaxaca se impuso en 10 entradas a los Olmecas de Tabasco 3-1 en el último encuentro de la serie Acereros cayó 7 carreras por 5 ante Sultanes Vaqueros Laguna obtuvo victoria de 9 carreras por 2 sobre Tamaulipas Delfines rescató el último de la serie tras superar 4-2 a los Leones de Yucatán Diablos Rojos llegó a 72 victorias tras imponerse a Rileros de Aguascalientes 9-1 mientras que Rojos del Águila de Veracruz vencieron 2-0 a Pericos de Puebla y en grandes ligas algunos resultados Marineros obtuvo victoria de 3-0 sobre Orioles de Baltimore Marlins venció 14-6 de Avedias Rojas de Boston Indios de Cleveland derribó a los Yankees de Nueva York del primer lugar de la división con victoria de 2-1 Los Mets vencieron a Rockies 3-0 mientras que Chicago le ganó a cerveceros 3 carreras por 2 Telerreportaje El periódico del aire El primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días